Cuando el señor O'Neal pide voluntarios para ayudar con el próximo baile escolar, Queen se ofrece como líder del comité, después de que Sandy, fóbica a ser voluntaria. Recuerda un horrible incidente que tuvo al organizar un baile en la secundaria, por lo que anima a Queen con la esperanza de que sufra. Queen cuenta con el club de modas como comité para organizar el baile. Sin embargo, Queen se queda sola para hacer el trabajo cuando ella y Sandy no están de acuerdo con la decoración y el club de modas la abandona. No contenta con eso, Sandy accidentalmente programa una fiesta en su casa la misma noche que el baile. Mejor yo hago mi propia fiesta porque tú obviamente piensas que estoy loca. No creo que estés loca. Vamos, yo conozco un manicomio muy lindo. Sandy, Queen quiso decir que... Mientras tanto, Britney y Kevin han terminado su relación definitivamente, al menos por el momento, y para mostrar lealtad a sus respectivos líderes, ningún miembro del equipo de animadoras acompañará a Kevin al baile, y ningún miembro del equipo de fútbol acompañará a Britney al baile, excepto, como señala Jodie a Britney, Robert, quien ha estado de vacaciones con su familia mientras se desarrolla esta crisis. Abrumada y sin tener idea de cómo organizar el baile, Queen recibe ayuda de una fuente inesperada, nada más y nada menos que Jane, quien al principio del episodio lamentaba la falta de un medio lo suficientemente grande como para hacer justicia a su tormento interno. Jane se encarga de la logística y de la decoración, convirtiendo el gimnasio en una gigantesca parodia de las pinturas goteantes al estilo de Jackson Pollock y una sangrienta representación del accidente automovilístico que lo mató. Por otro lado, la fiesta de Sandy resulta ser un completo fracaso y los pocos chicos que asistieron ya aburridos se marchan silenciosamente mientras el club de moda se cambia a sus trajes de baño para relajarse en el jacuzzi. ¿Esto tiene que ver con esa gran obra que quieres hacer? Con mil dólares se compra mucha pintura. Sí, pero para los compañeros, ¿qué? Ah, esto es para unas frituras y un toquecinta. En la escuela, el baile está en pleno apogeo, con Chad como el DJ y las decoraciones de Jane que inesperadamente resultaron ser un gran éxito. Queen está mortificada por la decoración, pero luego se atribuye todo el crédito cuando sus dos citas la elogian y se da cuenta de que la noche es fantástica. Daria y Jane se sientan en la línea lateral para observar lo que pasa en la pista y pronto entablan conversación con dos chicos, Brett y Brad, cuyas actitudes y perspectivas de la vida parecen ser muy similares a las suyas. Sin embargo, se retiran cuando descubren que los chicos son primos de Chuck y, por lo tanto, son portadores del temido gen Ruteimer. B-M-U-G-E Uh-oh, pretendientes. Hoy no tengo ganas de hablar con nadie. Ah, qué raro. Tranquila, yo lo espanto. Ey, fresco decorado, ¿no? Siéntense. Así se hace. En el estacionamiento, la cita de Brittany, Robert, se pelea con un celoso Kevin y Joy, Jeffy y Jemmy comienzan a pelear con las citas de Queen. Al final, Kevin y Brittany hacen las paces, mientras Kevin es llevado en una ambulancia y Daria y Jane piensan que toda la noche fue en vano, hasta que empieza a nevar y se dan cuenta de que las miembros del club de modas han sido encerradas fuera de la casa por los hermanos de Sandy, terminando así con el episodio. Daria de Rumba es un episodio disperso pero bueno con algunas ideas interesantes sobre los personajes secundarios a menudo descuidados. Este episodio tiene como punto central un baile escolar, el cual es un lugar bastante lógico para un programa como Daria. Al igual que las fiestas, los bailes son eventos importantes en el entorno de la escuela secundaria. También, al igual que las fiestas, son algo que Daria evitaría. Es interesante que ella apenas aparezca en el episodio. Esto no es necesariamente algo malo. La idea de Daria fuera de lugar ya ha sido explorada, por lo que probablemente fue una decisión inteligente centrarse en algunos de los otros personajes. Olvido el dinero, lo hago gratis. ¿De veras? Claro, y después jugamos a las citas secretas y a los halagos. Somos de la misma sangre Daria, de la misma sangre. Hay muchos detalles geniales, desde Jane copiando el 3 de mayo de 1808 de Goya, hasta la forma en que Quinn hace al menos algún esfuerzo por enfrentarse a Sandy mientras discuten sobre la planificación del baile. Es difícil decir mucho sobre el episodio. La riqueza está en los detalles secundarios. La escena más notable es probablemente cuando Daria y Jane conocen a Brad y Brett en el baile. Brad y Brett demuestran ser almas gemelas, en cierto modo, pero todo termina mal cuando revelan que están relacionados con Chuck. Al volver a ver esta escena, me siento un poco más comprensiva con la decisión de Daria y Jane. Si bien es obviamente injusto juzgar a alguien según el comportamiento de sus parientes, ni Brad ni Brett parecen especialmente ligados hacia Chuck, quien parece gustarles como amigo, y dada la conducta de Chuck, no culpo a Daria y Jane por alejarse de allí. Venga, yo le aviso a Chuck para que nos alcance. Uy, ¿son amigos del Chuck? Somos primos, venimos a verle el cuento. Ay, ¿sabes qué? Acabo de recordar un compromiso que no puedo ir. ¿Y a ti? ¿Te gustó el video? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides suscribirte al canal para más contenido. Esto es Jane's World y nos veremos en un próximo video.